...del mejor amigo de Luciana Salazar, porque lo encontraron muerto en su departamento de Palermo. Fue su propia hermana quien llamó al 911 diciendo que no tenía novedades de él desde el mismo sábado. Allí la policía ingresó al departamento y lo encontraron sin rastros de vida. Luciana Salazar enseguida escribió en sus redes sociales el siguiente mensaje, despidiendo a su mejor amigo y en total conmoción, porque todavía no se sabe realmente qué le sucedió a él. No lo puedo creer, no lo puedo tolerar, estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo, se me fue parte de mi vida. Esto posteaba la propia Luciana Salazar con una pregunta. Amigo, ¿qué pasó? En algún momento también escribió otra cosa en redes sociales y después lo borró. De esto también vamos a hablar con Gustavo Carabajal, que ya está en línea y sabe más, por supuesto, del tema. Carabajal, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Paulino Lourdes, un abrazo. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Gracias, Gustavo. Bueno, a ver, ¿qué se sabe hasta ahora de Sotelo? Mirá, Terle Sotelo González fue encontrado anoche sin vida en la cama de su habitación, que él tiene en un aparte hotel en Nicaragua, el 6.000, 6.064, piso cuarto, departamento ahí. Lo encontró a la hermana porque no tenía respuestas desde el sábado, no tenía ninguna novedad de él. Entonces ayer fue, ella tenía llave y ingresó en el departamento y lo encontró tirado en la cama. Por lo que pudo establecer la policía, no había signos de violencia en el departamento y en el cuerpo de la víctima. O sea, no había una marca de puñalada, una marca de algún tipo de herida de bala que indique una muerte violenta. Además, tampoco había faltantes en el departamento. En ese edificio donde vivía Sotelo, hay vigilancia a las 24 horas y además hay videovigilancia también a través de cámaras de seguridad. Se le hizo la autopsia. La autopsia reveló la causión de la muerte, una cardiopatía que derivó en una hemorragia pulmonar. Todavía no se sabe qué fue lo que provocó esa cardiopatía, si fue alguna obstrucción en las vías respiratorias superiores o en la boca que pueda indicar alguna asfixia o la intervención de una segunda persona en la muerte provocada de Sotelo. Con lo cual, todavía es un misterio la causal de la muerte. Con lo cual, el fiscal Santiago Bismarra todavía no pudo calificar el hecho como homicidio y sigue investigando como averiguación de causales de muerte hasta que le digan qué pasó. También está revisando las cámaras de seguridad. ¿Abría un tercero, Gustavo, o alguien más? Por ahora no se sabe. Por ahora no se sabe. Ahora, Caraba, quería preguntarte, yo hacía mención además del mensaje que mostrábamos recién en pantalla de Luciana Salazar, de otro mensaje que escribió y borró, en donde ella dice, mataron a mi amigo, no lo puedo creer, pero después lo borró. Claro, por eso digo, ¿no? Sí, eso porque todavía no está creado qué pasó. O sea, en la habitación no había nada violentado. No había un ingreso, la ventana, una puerta que hubiera sido violentada. No había signos de que hubieran, que indiquen señales de lucha. Entonces, se está investigando a partir de la historia clínica del interrogatorio que se le hacen a la hermana también, si efectivamente Sotela sufría de alguna patología congénita que pudo haber derivado en esta muerte. Pero el cuerpo, a simple vista, no daba señales de que hubiera sido una muerte violente. Esto no es concluyente con respecto a que se hubiera tratado de un homicidio o no. El fiscal, para asegurarse, quiere que se agoten todos los estudios médicos para establecer efectivamente si fue una muerte por causas naturales o lo asesinaron. El departamento está con consigna policial, se trata como la escena de un crimen y no puede ingresar nadie. Correcto, pero en principio todo lo que hay hasta aquí es una persona que muere sin que le violenten la puerta y sin tener en el cuerpo ningún elemento que permita pensar que hubo alguien agrediéndole, agrediéndolo o que alguien le propinó una golpiza para matarlo, por poner algo... No, ni siquiera faltantes, como decía Octavio. Ni siquiera hubo faltantes, ni se trata de un robo. O sea, todo daría a pensar que estamos frente a la perspectiva de que alguien fallece, pero hay que descartar la hipótesis efectivamente de que otra cosa hubiera ocurrido. Eso es tal cual. Y hasta tanto se agoten todas las instancias de peritaje científico, revisión de Cámara de Seguridad y también declaraciones de testigos, esto se va a investigar como una causa de averiguación de causales de muerte. Si después los peritajes científicos, la revisión de las Cámaras de Seguridad confirman que efectivamente no hay terceras personas involucradas o no ingresó a nadie ajeno al propio inquilino del departamento, que era Sotelo, si se determina eso, se va a cerrar como una muerte ocurrida en un domicilio particular. Claro. Ahora, vos decías al comienzo que estamos hablando de un apart hotel, ¿él vivía ahí? Él vivía ahí hace cuatro años. Cuatro años. Pero era un hotel y él lo rentaba como vivienda permanente. Sí, son departamentos tipo apar con servicio de hotel y con vigilancia privada en el ingreso, pero, a ver, no son todos propietarios ahí. Hay gente que alquilan departamentos temporarios, hay gente que los usa como vivienda permanente, que era el caso de Sotelo. Bueno, Gustavo, estaremos expectantes de todas las novedades que puedan surgir.